Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Música Dale, dale Más arriba los tonteritos Para todas las que limitan sus anillos Con las líneas canciones ¡Hazlo! Música ¡Súbate bonita chubrai! Así gozamos y bailamos, mi bonito Caminito, camines con ella Me voy recordando a mi espinita Era mechirita, era de morcita Era mechirita, era de morcita ¡Eso bonita! ¡Eso bonita, eso bonita, sabroso! ¡Eso! Por ese caminito, camines con ella Me voy recordando a mi espinita Era mechirita, era de morcita Era mechirita, era de morcita A ver los caballeros, acercarán lo más por acá estamos ¡Eso bonita, bien de morcita! ¡Eso bonita, bien de morcita! ¡Eso bonita, bien de morcita! ¡Eso bonita, sabroso! ¡Eso! Cristina! Camila es cuga Me voy recordando a mi espinita Era mechirita, era de morcita ¡Eso bonita, bien de morcita! Chula, chula, chula Con ese caminito, caminete que quiera Me muere con rato, de sol y chula Con ese caminito brazo, siénteme en tu cuerpo A mi herenita, a mi amorcita A la playadita más alegre de esta noche nos regalamos el disco Tras con los conderos y la condera más arriba Y los casados, aquí no hay casados Con ese caminito, caminete que quiera Me voy recordando a ti heredita De sol y dos brazos, siempre me recuerdo De sol y dos brazos, siempre me recuerdo A ver, las solteras y la soltero Las palmas arriba, seguimos o paramos Seguimos Brazo bonita Vamos, mi amorcita, vamos a la yo Brazo bonita Vamos, mi amorcita, vamos a la yo Ay, si tú me quieres, ay, si tú me amas Brazo bonita Toda la estorita guapreca Yo he venido a verte en esta linda militaño Quiero grabar por ti heredito Toda la estorita guapreca Yo he venido a verte en esta linda guapreca Yo he venido a verte en esta linda guapreca Yo he venido a verte en esta linda guapreca Yo he venido a verte en esta linda guapreca Yo he venido a verte en esta linda guapreca Yo he venido a verte en esta linda guapreca Yo he venido a verte en esta linda guapreca Yo he venido a verte en esta linda guapreca Yo he venido a verte en esta linda guapreca Yo he venido a verte en esta linda guapreca Que es el lindo pueblo y yo quiero estar contigo ¡Rosa! 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 ¡Rosa, bonita, rosa! ¡Siguimos, seguimos! ¡Eso son los soleros y las soleras con los del río! ¡Rosa, bonita, que se braya producciones internacionales! ¡Van esas mujeres hermosas! ¡Rosa, bueno! ¡Rosa! ¡Rosa, bonita, Rosa, bonita! ¡Mas desgatamos y bailamos de bonitos! Linda Azulca, leñita, yo me enamoré De tu belleza, de tu hermosura Linda Azulca, leñita, yo me enamoré De tu belleza, de tu hermosura Y aquí no sé si amor yo pongo pensando El encuentro mejor, mi linda chiquita Y aquí no sé si amor yo pongo pensando El encuentro mejor, mi linda chiquita Al caballero va a salir de la noche Eso, nos regalamos los vecinos Caballero, vamos mirando amor Han pasado meses, han pasado años Y a tiempo olvidado de nuestro amor Han pasado meses, han pasado años Y a tiempo olvidado de nuestro amor Dime qué te pasa, dime qué es tu bello Y aquí bailamos y gozamos Qué bonito, qué bonito La gente más alegra, las manos arriba Las manos más arriba Eso Los solteros más alegres de la noche Eso es un ex soltero por acá Danza bonito y gozamos Así bien bonito bailamos Lindo tú La ballita, la ballita, la ballita Linda tus calenitas, yo me enamoré De tu belleza, de tu hermosura, lindas tus caleñitas, yo me enamoré De tu belleza, de tu hermosura Y así nos llenamos, yo paso besando, en nuestro amor, mi linda chiquita Y así nos llenamos, yo paso besando, en nuestro amor, mi linda chiquita Así bien bonita, bailamos Siguimos, seguimos, al destino cañales, como siempre Desde cañales, jugador Para los cumplidores, costadores, espectadores, de radio, producciones, internacional Y en esta vida, todos se contentan, todos se critican Todos se dictaban, no se superan Después de las razones, pero sin embargo, todos se critican Aunque todos digan que soy un borracho O el más hañado, el más maserito Les pido mi gente, y a todos los puestos De aquí todos los otros, son los muestros Y así nos llenamos Aunque borra el chuboterito, pero siempre El primero a criticarme, si podrás igualar mi lágrima Aunque borra el chuboterito, pero siempre El primero a criticarme, si podrás igualar mi lágrima Para los arriba, solteras y los solteros Aunque borra el chuboterito, pero siempre Adelante ¡Eso! ¡Aquí gozamos mi hundo y lo vedamos! ¡Fácil! ¡Rapita mi amor! Seguimos o paramos Seguimos o paramos Seguimos o paramos Eso Oye que sabidurá Todos se contentan Todos me critican Todos me jodan Uno se sufrirá Seguimos o paramos Pero sin embargo Todos me critican Aunque todos digan Que el sueño por la luz Hubo el más dañado Es tan más herido Despido mi gente Y a todos los sueños Que aquí todo salga Solo por el sitio Aunque borras Yo no te disto Pero siempre El primero Criticarme Si podrán Igualarme Nadie más Aunque borras Yo no te disto Pero siempre El primero Criticarme Si podrán Igualarme Nadie más Aunque borras Yo no te disto Pero siempre El primero Criticarme Si podrán Igualarme Nadie más Aunque borras Yo no te disto Pero siempre El primero Criticarme Si podrán Igualarme Nadie más No te disto No te disto No te disto No te disto Porque no hay Clíbena ¿Hab wins ¿Hash Oye unserer Oye minería Oye Voltín ¡Oh! ¡Está bonita! Mi gilita, maquillita, dime por qué no me cante, dime dónde yo voy a ir ¡Ay, mi gilita, maquillita, alegra noche, ya estoy soñando, y los días me estoy pensando ¡Ay, mi gilita, maquillita, regresando a mi lado! ¡Oh! ¡Está bonita! ¡Ay, mi gilita, maquillita, dime por qué no me cante, dime dónde tú vas a ir ¡Ay, mi gilita, maquillita, has pasado dos años, pero tú no has regresado! ¡Ay, mi gilita, maquillita, dime por qué no me cante! ¡Vare tan mamá, para estas madrecitas! ¡Que ya no están junto a nosotros! ¡Vamos, pa' ahí! Ay mi querida barracita Dime por qué tú me dejaste Dime dónde tú naciste Ay mi querida barracita Dime las noches que estoy estudiando Y los días que estoy buscando Ay mi querida barracita Regresa cuando ha llegado Ay mi querida barracita Dime por qué tú me dejaste Regresa cuando ha llegado Ay mi querida barracita Y ha contado como yo Pero tú no ha regresado Ay mi querida barracita Dime por qué me dejaste Gozamos y lo llamo Qué bonito, qué bonito Ay mi querida barracita Dime por qué tú me dejaste Dime los de tu vecino Ay mi querida barracita Regresa cuando ha llegado Ay mi querida barracita Dime por qué tú me dejaste Regresa cuando ha llegado Regresa cuando ha llegado Regresa cuando ha llegado Y los de tu vecino Ay mi querida barracita Dime por qué me dejaste Dime por qué me dejaste Dime por qué me dejaste Vos favoritos Vamos A la izquierda A la derecha Bailamos Vas favoritos Como un capullo de roca Mi niña eres preciosa Y con esto que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos al aire Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación Artistas, DJ Animación, filmación, fotografía Mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Record Internacional Estará Comandando tu fiesta O que es lo 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 que es lo